Radio TV Digital, Mágica, Mágica, la voz moderna de las comunidades. Buenos días a todos los compañeros de trabajo, a todos los compañeros de aquí, a la Institución del Tecnológico del Estado de Aracuy, muy buenos días a todos los compañeros que hacemos vida en el Sindicato Bolivariano de Trabajadores del IUTI, Simbo IUTI, a todos los compañeros que elaboramos cada día en esta casa de estudio. El mensaje que le traemos a los compañeros es que viene una elección, el 4 de abril, donde todos tenemos que estar unidos como hermanos, compartiendo esa fiesta que va a ser el Día Electoral, donde todos vamos a participar protagónicamente y apoyándonos unos a otros y que sea, bueno, la bendición de Dios a las personas que van a estar representándonos como sindicato y que sea una elección donde vamos a estar como hermanos, amigos, y que cada día vamos a estar más juntos en esta lucha, pues, como la lucha obrera, la clase obrera. Y ya que estamos presentando una propuesta como un nuevo sindicato, la propuesta de Antonio Murillo, Melvin Ramírez, Ricardo Paoli, estamos dando esa propuesta, que es una propuesta de unidad, de cambio, de transformación, del apoyo al obrero, que en verdad se respeten los derechos al obrero, que el obrero tenga participación, dar la lucha en verdad a la clase reivindicadora, a la clase obrera. En eso andamos, en eso estamos trabajando y esperamos que todos aquellos crean en esta propuesta nueva que estamos proponiendo, crean en nosotros, que nosotros estamos dando lo mejor de nosotros para en verdad dar una transformación a la clase obrera aquí en el Tecnológico del Estado de Yaracú, les habló Antonio Murillo. Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Radio TV Digital Mágica